en el momento que estamos grabando esta nota con francisco peoraro estamos bajo embargo periodístico pero obviamente cuando ustedes lo estén viendo ya se va a saber mucho más sobre el nuevo producto de peugeot como es 2008 lo interesante francisco es que nos cuentes dentro lo que hoy se puede cuando inician con el proyecto de una vez teniendo la cmp la plataforma del 208 en palomar cuando te dicen bueno podemos hacer una segunda silueta hace cuánto de eso bueno primero que nada bienvenido eduardo gracias un gusto recibirte acá en la fábrica y haber podido hacer la visita hace dos años que estamos trabajando en este proyecto en la planta de palomar que fue el gran desafío para poder adaptar la fábrica con la plataforma cmp que ya tenemos con el 208 para poder fabricar también este 2008 hay algo que también hay que explicar a la gente que la anterior generación de 208 y la anterior generación de 2008 que venía de brasil compartían mucho más que un pedacito de plataforma la trompa igual las puertas delanteras igual este auto presenta un cambio radical de diseño que te obliga a hacer un montón de ingeniería para poder producirlo exacto como hicieron para adaptar el modelo europeo a las necesidades de fabricación regional bueno como mencionamos recién la cmp que es una plataforma modular común nos permite compartir gran parte de lo que no se ve que está abajo que es la parte delantera de la base del auto hasta el pilar b digamos está compartido con el piso hasta el pilar b con el 208 la parte trasera es particular porque es un auto más largo más distancia entre eje exactamente y después lo que tenemos particular de este auto que es lo que da la silueta son las puertas capó tapa de baúl el techo los laterales y para todo eso invertimos en las matrices que estamos estampando en las prensas de acá que tenemos en la planta en palomar así que tenemos un auto que está integrado a nivel de chapa casi completamente porque tenemos la base del 208 con todo lo que es la silueta del 2008 eso creo que es lo para algo para destacar o sea vos tenés partes que son nacionales como todo lo que es la chapa del auto los plásticos del auto los inyectados eso requiere también una fuerte apuesta de la marca al mercado local y seguramente teniendo en cuenta el mercado de exportación no podés pensar sólo en el mercado local cuál es el desafío que te propone peuchot como marca y 2008 como modelo a la hora de traspasar nuestras fronteras es un gran desafío la gran apuesta del grupo es no solamente el mercado local sino también la exportación tal como lo hicimos con el 208 que nos permitió abrir la exportación mucho más fuerte lo que veníamos haciendo como planta así que en la misma línea el 2008 también apunta a tanto el mercado local como exportación y en cuanto a la adaptación de la plataforma en la fábrica no solamente en estampado sino también en chapistería fue un gran desafío con una fábrica andando adaptar las líneas del 208 que estaban funcionando sin parar de producir el 208 trabajando durante las noches durante los fines de semana para poder hacer la adaptación y poder fabricar este auto como vimos hoy hoy trabaja mix y podemos hacer cualquiera de las dos siluetas en la misma línea de producción eso creo que es importante para contar porque son esas cosas secretos industriales vos tenías un 208 a demanda extrema había mucho pedido de 208 en el mercado más la exportación en qué horarios trabajaban para que las primeras unidades todavía no está de serie el auto empiecen a recorrer la línea y capacitar a la gente contar a la gente cómo era trabajar contraturno y teniendo en cuenta que la chapistería por ejemplo trabaja de 6 a 24 nosotros entramos a trabajar de 0 a 6 en los horarios nocturnos o los fines de semana en los momentos que no había producción fueron los momentos más fuertes para poder intervenir y poder hacer nuestras intervenciones o sea la línea estaba parada y vos la ponías en funcionamiento para decir bueno vamos a probar cómo hermanamos esto con los otros productos de la fábrica dejando todo listo para que cuando a las 5 o 6 de la mañana la fábrica arranca nadie note que estuvieron trabajando bien algo que también es un desafío es la parte de pintura no sólo por este nuevo color que va a ser el color de bandera sino porque va a ser el primer producto Peugeot fabricado en Argentina con dos tonos de pintura eso cómo lo logran y qué necesidad tenían de ponerlo en línea de montaje con esa combinación por qué lo requieren tanto si es una moda o es algo que a pesar del esfuerzo que lleva lo ven redituado después en un costo mayor o en un deseo mayor de la gente por el producto bueno el producto ya nace con esta concepción de bitono es algo que el mercado pide en general nosotros nos preparamos para poder fabricar este auto con una pintura que estaba que está saturada con 208 y ahora con 2008 desarrollamos e invertimos en una línea paralela para poder hacer el pintado específico del bitono pero quiero aclarar algo pintura saturada quiere decir que el turno que vos podés pintar está a máxima capacidad de producción bien la fábrica está hasta su capacidad para no perder capacidad porque implicaría pasar el auto dos veces por la pintura invertimos en una nueva línea de pintura bitono donde el auto llega pintado se enmascara se pintan las partes negras específicas pasa por un horno de pintura que es un horno más eficiente con lo cual tenemos un menor consumo de energía y el auto sale con el pintura bitono como la estamos viendo acá y cuánto les demandó está bien que no es el primer producto que hermana un motor de fiat con un producto peugeot el primero fue 208 que no se vende en argentina pero si se exporta hace bastante tiempo a brasil qué experiencia obtuvieron con ese primer matrimonio mecánica fiat con producto peugeot y qué dificultades tuvieron para adaptarlo a esta cmp para este auto fue como dijiste al principio es el primer lanzamiento de 208 para brasil un gran desafío para la fábrica donde empezamos a unir las ingenierías y las ingenierías de los dos de las dos de las dos culturas diferentes trabajando en una cultura misma cultura estelantis hoy en la empresa ya se habla de estelantis no se habla de de psa fsa ya somos un grupo consolidado y unido ese primer motor fue una una señal de una una muestra de esa de esa unión y hoy por hoy la adaptación del motor la complejidad fue que es un auto concebido en europa con un motor diferente y toda la adaptación que hubo que hacerla pero tuvo que ver más que nada con la adaptación de un motor a una nueva silueta que con ser un motor fiat es un motor un litro aprovecho un motor un litro turbo el t-200 que se usan otros autos de la del pulse impetus exactamente con la caja cbt con la caja cbt y fue fue el desafío como como otros no teníamos el la copia como en otros casos de del auto que se hace en europa en ese caso es una parte de desarrollo específico en la región felicitaciones porque en un momento industrial difícil del país donde hasta se hablan de empresas que tienen chance de hacer las valijas y de cerrar venir a una fábrica y verla trabajando a dos turnos que no haya retiros voluntarios que no haya despidos que haya proyectos que estén trabajando en pensar en exportar en crecer en desarrollar es lo que se necesita así que felicitaciones creo que tienen un producto muy superador con respecto al 208 tradicional y bueno ya llegará el momento de evaluarlo hacer el test y poner nuestro detalle por detalle bueno muchas gracias por todo felicitaciones por el trabajo gracias